¿Qué opina nuestra gente acerca del nuevo Entrenos? Está muy interesante, espero que sigan así, me gusta mucho el segmento de película porque me encanta el cine. Miren, el programa Entrenos, estaba súper chévere, súper interesante, exitoso. El programa está muy bonito y elegante, bien hecho. El nuevo Entrenos, todos los domingos a las 6 por Telemundo Orlando.